Christopher Christopher, concursante número 12 Número 12 Vengo por Sancho a ganar el Banco Estrella Un aplauso para él por favor, véanlo Venga Christopher, venga Ellas quieren bailar, ellas quieren bailar You have to show a look, have a look, or give a look Venga, ándale ahora amigo, venga, venga, venga No one ugly allowed Que se muevan, que se muevan